Domingo 13 de Junio del Tiempo Ordinario Jesús habla del Reino de Dios En este domingo, Jesús nos ofrece dos imágenes de gran intensidad espiritual. La primera, la parábola del crecimiento de la semilla, y segundo, la parábola del grano de mostaza. Con estas dos parábolas, Jesús nos muestra lo que es el Reino de Dios. Escuchemos las lecturas de este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Señor Dios, fortaleza de los que en Ti esperan, acude bondadoso a nuestro llamado, y puesto que sin Ti nada puede en nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de Tu gracia, para que en el cumplimiento de Tu voluntad, te agrademos siempre con nuestros deseos y con nuestras acciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Primera lectura Del libro del profeta Ezequiel Capítulo 17 De los versículos 22 al 24 Esto dice el Señor Dios Yo tomaré un renuevo de la copa de un gran cedro. De su más alta rama cortaré un retoño. La plantaré en la cima de un monte excelso y sublime. Lo plantaré en la montaña más alta de Israel. Echará ramas, dará fruto, y se convertirá en un cedro magnífico. En él anidarán toda clase de pájaros, y descansarán en el abrigo de sus ramas. Así, todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor, humillo los árboles altos, y elevo los árboles pequeños, que seco los árboles lozanos, y hago florecer los árboles secos. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Del Salmo 91, respondemos ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! ¡Qué bueno es darte gracias, Dios Altísimo, y celebrar tu nombre, pregunando tu amor cada mañana, y tu fidelidad todas las noches. ¿Todos? ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! Los justos crecerán como las palmas, como los cedros en los altos montes, plantados en la casa del Señor, en medio de sus atrios darán flores. ¿Todos? ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! ¿Seguirán dando fruto en la vejez, frondosos y los sanos como los jóvenes, para anunciar que en Dios, mi protector, ni maldad ni injusticia, se conocen? ¿Todos? ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! Segunda lectura De la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 5, de los versículos 6 al 10 Hermanos, siempre tenemos confianza, aunque sabemos que mientras vivimos en el cuerpo, estamos desterrados, lejos del Señor. Caminamos guiados por la fe, sin ver todavía. Estamos pues llenos de confianza, y preferimos salir de este cuerpo para vivir en el Señor. Por eso procuramos agradarle en el destierro o en la patria, porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir el premio o el castigo por lo que hayamos hecho en esta vida. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Aclamación antes del Evangelio La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo, Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 4 De los versículos 26 al 34 En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra que pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo la semilla germina y crece y la tierra por sí sola va produciendo el fruto primero los tallos luego las espigas y después los granos en las espigas y cuando ya están maduros los granos el hombre echa mano de la hoz pues ha llegado el tiempo de la cosecha les dijo también ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿con qué parábola lo podremos representar? es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender y no les hablaba sino en parábolas pero a sus discípulos les explicaba en privado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Meditación en torno al Evangelio Este domingo Jesús nos ofrece dos imágenes de gran intensidad espiritual la parábola del crecimiento de la semilla y también la parábola del grano de mostaza son imágenes de la vida ordinaria que resultaban tan familiares a los hombres y mujeres que escuchaban a Jesús porque estaban acostumbrados a sembrar, regar y cosechar Jesús utiliza algo que les era conocido o sea la agricultura para ilustrarles sobre algo que no les era tan conocido el reino de Dios en efecto el Señor les revela algo de su reino espiritual en la primera parábola por ejemplo les dice el reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra y luego introduce una segunda parábola diciendo ¿con qué podremos comparar el reino de Dios? y su respuesta es la siguiente es como un grano de mostaza la mayor parte de nosotros tenemos ya poco en común con los hombres y mujeres del tiempo de Jesús y sin embargo estas parábolas que hoy nos presenta Jesús siguen resonando en nuestras mentes modernas porque detrás del sembrar la semilla del regar y de cosechar intuimos lo que Jesús nos está diciendo Dios ha injertado algo divino en nuestros corazones humanos Dios ha dejado la semilla del reino en nosotros y desde aquel entonces está germinando sin embargo a este punto surge una pregunta fundamental para la comprensión del evangelio esa pregunta es a la vez tan simple y a la vez tan compleja esa pregunta es la siguiente ¿qué es el reino de Dios? como respuesta inmediata podemos decir que el reino de Dios es Jesús mismo así mismo nos lo explica el Papa Emérito Benedicto XVI pues en este sentido nuestra alma es el lugar esencial donde el reino de Dios germina y se expande porque Dios quiere vivir y crecer en nuestro interior eso es precisamente lo que nos enseña el evangelio de este día así pues a partir de la palabra divina que hemos escuchado en este domingo busquemos la sabiduría de Dios y obedezcamos sus insinuaciones interiores si así lo hacemos nuestra vida adquirirá una fuerza y una intensidad maravillosas dejemos que la semilla de Dios o sea su reino siga germinando y creciendo en nuestra persona solo así alcanzaremos la plenitud de la vida y solo así lograremos que nuestra comunidad humana vaya configurándose en la fraternidad soy el padre Rafa recibe mis bendiciones y te espero en la próxima entrega de la próxima entrega